¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Y en este momento nos dirigimos hacia Suchitoto, porque ahora es sábado 11 de diciembre y según tenemos entendido ahora y mañana son los días de fiesta en Suchitoto. Así que nos hemos venido a explorar cómo es el ambiente en Suchitoto cuando están así de fiesta. Así que vamos a pasar aquí creo que todo el día, ¿verdad? Es bastante temprano. Ya es mediodía niños, entonces vamos a explorar unas cuantas horas y acabamos de entrar a Suchitoto y en este momento van a ver hacia dónde nos dirigimos. Correcto, estamos buscando la calle que nos lleva hacia el parque central de Suchitoto. Sí, donde está la iglesia. Pero también andamos en busca de un barbero, ¿verdad? Es correcto y al parecer tú me vas a dar la dirección a ver si no me pierdes, como siempre. Porque hoy venimos de donde Don Toño, en el video de Icatú fue... Donde Don Chepe. Donde Don Chepe. Entonces así vamos a ir conociendo. Miren qué bonito, ha volado, miren, ve qué chivo. En alquiler. Ahorita vamos a buscar el barbero y para después ya quedarnos turisteando un ratito. Porque sábado ocupadísimo, ¿verdad? Sí, pero a la vez pues feliz de andar en pueblos, conociendo lugares, tal vez tradiciones podría ser, culturas diferentes. Porque para mí es primera vez que vengo en fechas de fiesta de Suchitoto. Así es que quédense con nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y también activar la campanita de notificaciones. Y juntos somos Carly Vlogs. Y como podemos observar... Ya está la primera rueda que... Miren qué bonito. ¿Te está esperando o te vas a subir? Miren qué bonito. Sí, hombre, me voy a subir. Ah. Pero al carro para irme de regreso. He volado, como decía mi abuela, me da vaguito, decía. Qué tremendo, los dos somos cobardes para las ruedas. Y sí, pero sí, lo que pues sí podemos aprovechar, miren la tostada, la tostada, amor. La minuta. Minuta, le damos la minuta. Todo eso, sí, ya vamos a ver. ¿Ve? El ambiente está bonito y... Y miren ahí los jóvenes tocando, cantando. Mira el niño, qué bonito. A ver si lo logramos ver cuando pasemos. Qué bonito. Aquí estamos en el portal. En el portal. Qué bonito. Esta es parte de la iglesia católica, creo que es la parte de atrás, ¿verdad? A un costado. Aquí, o un... Ajá, a un costado. Pero andamos buscando esa barbería que la dirección que me ha dado es bien excelente. Sí. Casa María a la parte de Una Rosada. No, Casa Rosada a la parte de Una Amarilla. Los recuerditos que te puedes llevar, vaya. Ah, sí. Este... Mira esa hamaca, mira. Y lo hemos encontrado. Así que hemos tenido éxito en esta búsqueda y todo con mis direcciones, niños. Solo sabía que estaba a la par de una Casa Amarilla. Casa Amarilla. Barbería. No es rosada. Es como un colorcito lila. Pero ya lo encontramos. Así que, acompáñenos en esta primera aventura aquí en Suchitoto. De Barbershop Andrés, el colombiano. Así que, vamos directito para hacerle un cambio de look a este muchacho. Porque ya le hace falta, ¿verdad? Dice él que ya anda muy peludo. Así que, miren, ahí está en su trabajo de fotógrafo. Dice, se está haciendo el que no me escucha. Ah, no. Lo que pasa es que nos está modelando que sí tiene largo el pelo. ¿Verdad? Es correcto. Es correcto. Porque capaz ya estaba haciendo un tic-toc. Porque por primera vez llegamos, mira. Con mis direcciones. Yo te dije, a la par de una Casa Amarilla. ¿Y a dónde llegamos? De Barbershop Andrés, el colombiano. Ah, ok. Así que, acompáñanos. Fija con nosotros. Vámonos. Amigos, y ya nos encontramos en The Barbershop de Andrés, el colombiano. Así es. Y déjenme contarle de que el lugar es muy acogedor. El ambiente que se vive aquí, la mosiquita que se tiene, el carisma de él, también lo hace único. Sí, así es. Así que, ha valido la pena, ¿verdad? Sí, la verdad. Venir a buscarlo. La verdad es que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Su historia, porque ya lo habíamos visto. Y quisimos conocerlo. Y es una calidad de personal. La verdad que sí. El ambiente que él genera es como que se te conoce de años, ¿verdad? Así es. Es algo propio de esa nacionalidad. Lo hacen, son, como decimos los salvadoreños, chachalacos. Sí. Son chachalacos. Pero la verdad que vinimos pasado ya el mediodía y él apenas, apenas estaba almorzando. Así es que, solo vean cómo estoy ahorita y luego. Miren, el antes. Y luego verán. Y luego verán el después, pero, o sea, yo quisiera hacérselo como sorpresa, ¿verdad? Pero como vamos a estar interactuando con él, creo que. O sea, lo guapo no me lo va a quitar, me lo va a hacer más guapo. Bueno, sin comentario, ¿verdad, amigos? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi personalidad, me gusta el corte, que sea formal pero juvenil. No me digas que sorprendan porque me vuelvo muy loco cayendo de la cabeza. Precisamente por eso hemos venido, para que los clientes puedan ver la calidad con la que se trabaja. Y ahora está el antes y ya en un ratito vamos a ver la magia de Andrés. Gracias por ver el video. Esta también está construida así. Al fondo de donde estamos puedes ver que es madera. Sí, también. O sea, el ambiente es completamente diferente. Y este joven que se está dando gusto con mi cabello ahorita. Vería a Andrés. Ahí está Andrés. De Colombia para el mundo, ya saben. Andrés de Barbershop. Andrés el Colombiano. Así es. Y mientras hacemos el corte, me gustaría saber, bueno, nos gustaría saber un poco más de su historia. ¿Cómo vino Andrés a El Salvador? Pues, sí, es una historia bastante larga. Necesitaría tres memorias para poder guardar todo. Tengo que decir. En resumidas palabras, me trajo el fútbol. Antes me dedicaba a buscar el fútbol profesional. Y logré jugar hasta la segunda división, posteriormente en un equipo de aquí, de Sushitoto, que se llamaba El Brasilia. Y allí, pues, pasé a jugar a aspirantes de Jucuapa. Después me regresé a Colombia. Anduve en Paraguay. Pero en sí, el que me trajo aquí a El Salvador fue fútbol. En primera instancia. No sabía la existencia de El Salvador. Pensé que cuando llegué a El Salvador, pensé que llegué a un estado de México. No, me dientes que no, que la República de El Salvador. Y bueno, es que una república fue un país. Bueno. Ajá. Como así que el país no llegué a vivir y cuando. Estaban de Salvador. Mi agente me dejó, nos dejó botados porque eran los varios. Se desapareció. No debimos saber de él. Y ya te va a imaginar cómo el de haber sufrido. Sí. Seguía con 19 años. ¿Y eso fue hace cuánto? Eso fue en el 2009. En el 2009. Y ahí, sufrimos un poco. En un hotel en San Salvador. Y ahí alquilamos unos cuartos. Y ahí empezamos a vivir. A mí casi nos gustaba salir. Porque la gente me miraba mucho. Me miraba muy raro. Para mí no era cómodo. Ahora sí lo disfruto. Pero ahorita me miraban porque soy muy rico. Y así. Pero. Subiendo de la moral. Pero. Pero no ha sido fácil. Mi sueño siempre fue jugar al fútbol profesional. Lo logré. No llegué hasta donde quería llegar. Pero no lo logré allá. Y aquí estoy. Ahorita me dijeron lo que es la barbería. Aprendí la barbería. ¿Aquí? No. En Colombia. En Colombia. Un gran parte de mi familia. Una gran parte son barberos. Es como que una tradición en la familia. Amigos y barberos. Como me decían mi hermana. ¿Por qué no aprendes algo más? Nunca vas a dejar de saber si. Te fútbol te va a dar para toda la vida. Es bueno que aprendas algo más. Y pues como soy curioso. Decidí aprender. Y aquí estamos. Andrés, la barbería. Así calando la gente. Poniendo la gente de ella. ¿Y entonces Andrés? ¿Ya con la barbería? ya son cuatro años cuatro años con la barbería empecé solo, difícil fue difícil, pero gracias a Dios también por el apoyo de mi esposa también que me ayudó muchísimo, que ha sido un pilar fuerte en esto Dios que siempre me ha protegido donde he ido y amistades siempre gracias a Dios he sido bendecido con buenos amigos amigos que me han conocido a diario y ahora que ha conocido a dos amigos más porque ahí estamos para las que sea, verdad? correcto muchísimas gracias muchas gracias gracias estamos dando guerra como se dice dando guerra pero el país el país en sí te atrapó por tu esposa es una historia extraña entonces se las revela que ustedes van a decir ah, este man es muy serio si nos conocimos como a los 19 años me lo presentó un amigo el parcero Freddy que vive también tiene los hijos colombianos y cuando me vio se enloqueció y dijo uy no qué moroso qué chocolate eso es mío lo atrapó en el momento dijo ella y me fui cinco años nos prometimos volvernos a ver y casarnos y que morimos y aquí estamos y nos casamos tenemos una nariz y aquí estamos o sea que por cinco años no la viste por cinco años no la viste la historia de amor la verdad que sí y hay otros que por cinco o diez renegan no, no, no mejor no se fueron cinco años como te dicen sí porque licencio fue entonces en la universidad y en mi carrera y en otros países otros países siempre pues sí siempre uno conoce gente también y todo eso pero pues lo que es de uno y uno trabaja por ello pues con menos así es muy cierto te puedo decir sí con la cabeza porque se te va a ir el corte ya se te está viendo el cambio es privilegio para mí que una persona internacional me lo está quitando la verdad que sí la verdad que sí por por quince años me lo cortó mi papá el cabello de verdad ya a los 16 él tuvo un problema en los ojos y mi modo me tocó parar pero desde los 16 he sido fiel al barbero donde iba pero hoy que vimos conocimos acerca de usted que es el privilegio de ser que nosotros pero para que se entorbulosa bueno pues ahorita que el barbero vea esta historia le va a poner la cruz este man es muy infierno le voy a cortar el pelo hermano lo que le voy a decir es que aprenda ese estilo porque si no no vuelvo a llegar y me lo voy a sacar siempre nos va a tener todos los meses aquí cada quince días cada quince días nos vamos a venir a turistear pues si está bien me alegria tenerlos por aquí es bonito la verdad es que yo si vi su historia en youtube hace creo que hace un año creo si es que no es más y desde entonces yo tenía ganas de venir a conocerlo lo que no tenía era pelo para cortar no pues si bien me me podía venir a rapar verdad pero nosotros le pudimos pasar la cero vaya ya está de moda el corte de chica ya ves no ves este tan video y sin filtro y sin filtro y un trigo bien chivo ahí a los lados es cierto está de moda de un lado verdad si no me esté animando porque capaz lo hago nada pero uno de mis retos ah no el de los retos es esto no por eso pero igual cuando perdamos en algo hasta la mirada te cambia ah que bueno que hayan decidido venir a visitar de hecho parte de nuestro canal es enseñarle verdad a las personas primero por la situación en la que vivimos las medidas de seguridad que se tienen lo económico porque no somos un país rico y sobre todo el lugar que sea un lugar familiar porque es lo que uno pretende y pues cuando se da la oportunidad de dar a conocer lugares de personas el trato la calidez es lo que uno busca un lugar tranquilo que lo está atendiendo obviamente y nosotros sinceramente hemos sentido ese afecto desde que llegamos hemos sentido el buen trato y como le mencionaba a Carla hemos sentido como que nos conocíamos de años verdad sí la verdad que sí desde que se entra a la barbería se cumple lo que dice en el rótulo de arriba que dice bienvenidos pase adelante y relájese 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 así que sí el estrés de la puerta tu afuera ahí es el estrés cuando vuelve sí aquí entra otra cosa así es y otra cosa que ahorita tal vez no se escucha muy bien es el ambiente de la música que se tiene generalmente en otras barberías es un ambiente así como para que te durmas como triste en cambio acá te da como energía o sea es algo más positivo pero es la personalidad de la nacionalidad en la que él viene o sea es algo jovial algo divertido algo o sea te pones te inyecta energía porque yo venía con un sueño para ser sincero y se cumplió se me cumplió el deseo del buen café así que muchas gracias también por el café muy bien recomendado el café que nos diste bien rico un poquito pero con mucho cariño muchas gracias muchas gracias porque nos ha hecho sentir como en casa esa es la idea que son tan bien de esta gente que nos visita Diego que dice Diego con todo esta gente que nos visita que se sientan cómoda que disfruten esperar que se desplacen su momento porque esta es más que una barbería esta es una casa de amigos una casa de familia no es todo lo que se trata de ah voy a cortarme el cabello y ahora entendemos el por qué Dios le manda la bendición por montones porque realmente es el carisma con el que usted recibe a cada cliente a cada cliente yo la quiero mostrar y a alguien es que se trata especial no así es sin importar quien sea o como sea toda persona tiene algo que hace especial y simplemente es especial porque es una persona y es un ser humano y pues como ir por la vida viendo a las personas como que no tienen nada ahí es justamente eso y creo que eso afortunadamente lo aprendí en el camino de la vida toda quien esta persona merece respeto sin importar quien sea o como sea donde venga así que que entre por esa puerta bienvenido bueno al menos yo no lo voy a recibir con mala cara va a tener una sonrisa aunque no tenga un mascarillo así que si nosotros también nos unimos a hacerles una atenta invitación uno para que se vengan a pueblear a Suchitoto y dos tienen que hacer una parada obligatoria en The Barbershop Andrés el Colombiano así es mi gente bella preciosa divina venga a ser peludo que aquí lo peloneamos Andrés está dispuesto a hacer eso sí Andrés va a hacer su magia y hay un área para damas hay un área para damas también para que las niñas también se sientan cómodas para que se pongan más pis pis es nice y la mujer anda fea no consigue hombre guapo y el hombre que hace despiluquearse la mujer no lo voltea a ver nadie así que prepárense chicas que hoy sí me van a ver así que tienen que venirse en pareja para chulearse los dos ¿verdad? ya lo que le digo tienen que venirse en pareja como que uno va a andar bien arreglado y el otro nada eso es correcto y cuando salgan de la barbería agarraditos de la mano porque si no las miradas se los van a robar ya que van a andar bonitos vamos a ver el cambio de imagen de este muchacho ¿cómo te sentías en ese momento? bien Brad Pitt me empiezo a sentir ya aparte primero me sentía como Superman poderoso pero ya me siento bien Brad Pitt poderoso guapo y allá se les puso una característica más sos bien modesto no pues si es que yo no me doy ánimo nadie me lo da si enamoran a uno miren si yo mejoramente les pido decir soy lo más rico que haya podido existir no pasa nada yo ajá tienen que ser como yo ya me mejora les pido morrochote rico de verdad porque si uno tiene que hacer morado así es así es cuidar que el cambio empieza por uno mismo eso es correctísimo todo es con la actitud correcta hoy si he amanecido guapo pero me voy a ir súper divino va como se trata el estado mental mira lo que estoy pensando es que le voy a pedir prestar esa tijera y ese peine y te lo voy a cortar yo ajá no hombre le vení a aprender porque tienes que venir a aprender puedo aprender en ti puedo practicarlo pues si porque te tienes que dar las instrucciones y no me va a dejar como que como que es un mal como que van los terrenos de las canchas aquí desde el país por un lado alto por otro bajo no sé está bonito el corte me corto los canutos como en un pelo ajá y en Colombia no el pelo normal el pelo y cuando te dejaron por primera vez aquí cortarme los canutos que pensaste que es eso ajá que palabras cambian de aquí allá muchas si porque decimos nosotros palabras que allá pueden ser malas palabras no solo son bichos allá bichos es insectos el nombre correcto ajá o insectos y aquí se le dice insectos a los niños a todos ajá si pero como cada lugar tiene su forma de si para adaptarse por ejemplo nosotros cuando está viendo piden en Paraguay verdad ajá que a las muchachas que le dicen aquí le dicen cipota ajá también ajá ahí en Paraguay le dicen pendeja así le dicen si pendeja en Paraguay entonces ellos llegan pasando chao pendeja y nosotros nos matamos de la risa ajá y ellos decían chao vea pendeja acá le digo una cosa y nosotros muestran la risa y ella dice porque se ríen no porque ustedes son más pendejas ajá ajá que sí yo sé que hacen pendejas ajá ajá pero ellos entendían muchachas pues vaya eso entendían ajá y ellos así no nos matamos de la risa más sinceramente cada cosa sí no hay también ya muchas veces las películas las series colombianas hoy por hoy ya nuestros personas conocen mucho de nuestro dialecto ah sí sí porque tengo muchos clientes que ya se llegan hablándome como Pablo Escobar pues qué niño hagamos la vuestica ajá ya tengo muchos clientes así que se dedican ya hablame pues vienen con sus cositas aprendió en la serie que pues parcero le vienen diciendo ajá sí escuchamos que parcer algunos clientes ¿verdad? sí sí pero eso es parte de la digamos de la personalidad que ha creado en sí esta barbería como le digo el ambiente es totalmente diferente a una barbería tradicional sí entonces bueno para empezar el lugar el lugar pues para nosotros ha sido un privilegio conocerlo saber que está hasta acá en Xuchitoto sí en Xuchitoto y te aseguro si yo me quedo dos días aquí aprendo a hablar como como tú hablas y te aseguro que vamos a regresar no sin duda si 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 algo pues no hemos tenido así como la oportunidad ahorita de porque solo nos hemos detenido aquí hable Diego háblame háblame algo ¿qué crees? jajaja jajaja pero yo todos los escucho hablar igual ajá así es no hombre ese corte está bonito el corte el corte ajá el corte o sea que el que me va a andar gracias jajaja ya vamos a ver si es cierto ahora que salga me voy a poner ahora que vaya al parque me voy a poner ahí ah de verdad no sé pues sí como decís que el corte jajaja jajaja y risarera aquí el tiempo no se siente no no se siente nada creo que ya vamos para las cuatro cuatro y quince ya tenemos dos horas ¿verdad? de estar aquí nos relajamos un ratito allá en el en la parte de atrás allá este año la dice es nueva es nueva me gusta la madera bastante se durmió se durmió se durmió y eso es que son todo el día no es una hora si todo el día todo el día pero fíjate que a los salones que yo he ido ninguno tiene un ambiente que se parezca aquí ajá o sea como te digo esto sale de lo normal si la música que estás escuchando de fondo es diferente aunque no está mal porque venís a escuchar como boleros música clásica y es cierto te relajas pero cuando salís de ahí salís con sueño y en cambio aquí salís con energía yo generalmente soy un poco salsita yo soy salsero no digas que el tipo de cliente pone su música inclusive ellos ponen su música al cliente agarra el control y si quieres usar este lo son así y está completo también porque tienen wifi venden bebidas para que uno se termine de relajar así que juguito cerveza soda agua aquí hay de todo lo único que nos falta unas niñas bailando ahí mientras le hago el corte eso es lo que me da falta pero en ese momento y le da risa y la esposa con el garrote ahí dándole mira ahora ya no te puedes quejar porque te he traído a que te consientan fíjate como te he traído yo he venido manejando me perdí en el camino también ¿qué tal vez hizo? vean lejos ¿está cerca Suchi? no está cerca la verdad que no como a 25 kilómetros está verdad sí algo así y la verdad que la carretera ahorita está está bien nos hemos venido esta vez por la carretera vía San Martín San Martín ajá algo de Perú es que está como rara sí y hasta si al pongo es que sucia pero casi siempre que yo vengo nos hemos venido por el otro lado de Aguilares Aguilares es mucho más tranquilo no sé es que mira ya hoy te veo como que sos actor de cine ¿verdad? sí ya cambia ya cambia vamos a ver sí muy bonito me he quedado sin palabras y es en serio y eso es raro que yo me quede sin palabras yo dije sorprenderme y me sorprendió y me sorprendió a mí también por más que le diga hacerme un corte carcelero allá un militar me van a hacer así es amigos así es que como pueden ver el arte ¿verdad? desde Colombia para El Salvador y estamos en Suchitoto ya saben señores un gusto atenderles los esperamos siempre esta es su casa cuando quieran la hora que quieran solo llámenos y aquí estaremos cuídense regálenos la dirección claro que si nos encontramos en Suchitoto tercera calle poniente barrio El Calvario será un gusto atenderlos barrio El Calvario aquí los espera Andrés el colombiano tienen que venir a conocerlos y es que lo que les hemos hablado durante todo el video es ciertísimo del carisma que tiene Andrés es súper bonito gracias y no se nos olvide los horarios solemos atender por citas también de 8 de la mañana a 5 de la tarde 6 de la tarde igual tú pones el horario yo te atiendo excelente ¿tenemos redes sociales? perdón sí facebook instagram nos encuentran como barbero colombiano colombiano barbero ok entonces ha sido un gusto para nosotros el haberte conocido gracias la verdad es que nos has hecho sentir bien bienvenido valga la redundancia ¿verdad? correcto y gracias también por sorprenderme porque el corte ha sido genial la atención el carisma ¿verdad? así es que quedan todos invitados para que se den una vuelta vengan a Suchitoto disfruten vénganse peluditos aquí los atienden y pues si no tienen novia van a salir con novia ¿por qué? de la puerta para allá pues quién sabe ¿verdad? es que Andrés hace su magia así que tienen que venir a conocer al colombiano recuerden si se vienen a Suchitoto a pueblear tienen que venir a conocer a Andrés el único toca modelar el corte ¿verdad? que Andrés te ha hecho te lo voy a moledar momo ¿verdad? yo bien guapo me siento así no ya hablando ya en serio qué bonito bien detallado oye ya tienen los piojos donde caminar para que se den bien no hombre qué bonito todo